...en espera de que el Tribunal decidiera sobre la medida con carácter definitivo, si finalmente otorgaba o no otorgaba la medida cautelar. Hoy hemos sabido que ha decidido no hacerlo, y hemos sabido hoy, por tanto, que el Tribunal ha denegado las medidas cautelares solicitadas por los clubes. Lo cual tiene una consecuencia, y es que desde este momento la decisión de recuperación vuelve a ser efectiva. En este momento estamos obligados a hacer efectiva la sentencia. Y estamos obligados a hacer efectiva la sentencia mientras los clubes no la recurran. Entendemos que este auto del juzgado es recurrible. Y por tanto, aunque nosotros no pretendemos valorar cuáles tienen que ser las estrategias procesales de las partes, entendemos bastante probable que los clubes recurran este auto, y por tanto nosotros vamos a solicitar instrucciones a la Comisión respecto de cómo tenemos que proceder en el tiempo que se conceder a los clubes para decidir si se admite o no se admite el auto, o en esperar de que los clubes finalmente tomen la decisión o no de hacer.